hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal antes nada más de iniciar quiero decirles el tema que vamos a tratar hoy día hoy amigos les traigo un tema que la verdad es muy interesante y muy bonito no hoy vamos a hablar un poco sobre nuestros futuros gallo reproductores ahorita les voy a explicar en qué consiste para que ustedes puedan entender pero desde ya para que tengan una idea les puedo decir que estamos seleccionando estos reproductores porque ya hemos hecho también pedido de una incubadora no así que ya se imaginarán qué es lo que nosotros queremos hacer de aquí a un futuro o de aquí más adelante pero amigos antes de iniciar ya con esa introducción quería decirles no hoy estamos domingo hoy estamos aquí ya con nuestras gallinitas en la mañana dándole de comer ahorita las aves ya están comiendo como ustedes están viendo aquí también ya le cambiamos su agua y ahorita las aves están muy bonitas comentarles no que si ustedes también crían gallinas hay que siempre tratar de mejorar siempre la crianza de aves cada día uno va aprendiendo nuevas cosas cada temporada uno va aprendiendo nuevas cosas pero algo que yo les voy a recomendar bastante es que siempre debemos mejorar no si nos gustan las gallinas se nos llama la atención este mundo esta vida de las aves yo si le recomiendo siempre estar en constante mejora porque también sirve bastante para las gallinas para los gallos entonces amigos hoy lo que yo les vengo a decir es que tengan un buen domingo y antes de eso les mando un saludo el de perú el departamento de huánuco ahora sí amigos quería mencionarles un poquito sobre lo que tengo en mente bien amigos ahorita lo que he estado viendo ustedes saben que recientemente hemos comprado 10 pollitos bebés y amigos ahí estaba preguntando los precios de los pollitos recién nacidos y se han elevado bastante los precios de verdad amigos antes con un dólar y medio se podía comprar dos pollitos recién nacidos y ahora ya prácticamente casi dos dólares y medio casi para tres se puede comprar la misma cantidad me voy dando cuenta cada dos meses cada cierto tiempo aumenta el precio de los pollitos no entonces esto la verdad es que no nos conviene porque si nosotros queremos dedicarnos al 100% con la crianza de gallinas sería mejor nosotros mismos sacar nuestra línea de pollitos entonces para eso amigos lo que yo ya he pensado bastante es sacar nuestros pollitos en qué sentido ahorita pedí una incubadora de 24 huevos ya pedí una incubadora de 24 huevos y que si nos va bien con esa incubadora que si esa incubadora funciona amigos déjame decirles que yo me voy a comprar una incubadora grandota voy a hacer un esfuerzo voy a tratar no sé de buscar dinero extra pero lo que yo sí voy a hacer es comprarme una incubadora he visto una incubadora de 500 huevos y también he visto una incubadora de 200 huevos y yo creo que sería perfecto una de esas incubadoras si nos va bien en el proyecto que estoy pensando hacer para eso amigos he comprado también dos gallos no sé si ayer han visto he comprado dos gallos de línea poneora y arriba en el campo tengo gallinas poneoras entonces con eso va a empezar nuestro proceso de incubación estos de aquí que les voy a mostrar ahorita son recién los que van a ser nuestros futuros reproductores pero ya en el campo ustedes se recuerdan que ya tenemos gallinas y gallos adultos entonces a ellos hoy día vamos a seleccionar no yo en la tarde voy a ir al campo ya compré la malla arriba ya prácticamente estoy dividiendo bonito para hacer este bonito proyecto he comprado gallos de una línea que la verdad también voy a hacer aumentar entonces amigos el proyecto trata de sacar pollitos propios saben por qué les digo porque nuestros pollos de nosotros ustedes se han dado cuenta que llegan a crecer bastante bien no suficiente para que sea un reproductor un buen reproductor y nuestras gallinas también siempre han tenido un buen puerto un buen porte y un buen tamaño cuando tenemos un buen tamaño de gallina y un buen tamaño de gallo las crías van a salir hermosos bonitos grandecitos entonces amigos hoy les quiero mostrar los futuros reproductores acerca de la reproducción de nuestras aves el proyecto que vamos a empezar ya arriba con él con el campo con las gallinas que ya ponen huevo eso les voy a explicar en la tardecita ya así que el vídeo de tarde no se pierdan pero hoy les quiero explicar un poco de los futuros reproductores porque estos de aquí ya tienen tres meses cumplidos y ustedes lo saben y de acá ya he seleccionado cuatro reproductores amigos y el primero que les quiero mostrar es justo acá el gallo morito o el gallo chispeado no con esos dos nombres yo lo conozco a este gallito fíjense es un gallo que tiene un buen porte tiene un buen color de plumaje la cresta ni que decir lo tiene perfecto y miren el tamaño de las patas entonces amigos aquí les presento uno de los reproductores que va a ser de esta cámara amigos sí o sí a este gallo lo tenemos que ya tener o criar para reproductor no entonces aquí tenemos al primer gallo que va a ser reproductor de nuestro futuro de nuestro futuro proyecto en nuestro futuro emprendimiento reproduciendo gallinas ahora vamos al segundo radio amigos de toda esta pequeña cámara de 30 aves el segundo reproductor que lo voy a sacar y que ya he estado viendo como ustedes saben siempre desde pequeños se nota se busca se analiza para que sean reproductores no entonces el segundo gallo que va a ser nuestro reproductor amigos es este gallo que están viendo acá este gallo que ustedes están viendo acá ese ahí también tiene una bonita con textura tiene un buen tamaño es un poquito más grande que el moro pero fíjense tiene un buen tamaño tiene un buen porte físicamente está sano las patitas sanas la parte de su cuerpo en la cresta sanos no tiene deficiencias entonces este de aquí sería nuestro segundo reproductor amigos así acá sería nuestro segundo reproductor hasta el momento vamos dos no el primer gallo de acá y el moro de allá ahora amigos nos vamos y les quiero mostrar a nuestro tercer reproductor yo creo que ya ustedes deberían darse cuenta cuál sería nuestro tercer reproductor y viene a ser nada más y nada menos que el gallo criollo blanco carioca amigos este aquí miren ese ahí el color una belleza es carioca que es fundamental para también para que cuando sale sus crías sea un poco variado así que amigos este gallito que ustedes aquí están observando es nuestro tercer reproductor antes de continuar mostrándoles un poco más sobre la característica del gallo se ha salido la puertita se ha caído la puerta van a entrar a los perritos así que ayuden un ratito vamos a tapar los perros van a tratar de entrar ahora sí amigos como les decía vámonos por nuestro tercer reproductor que era el gallo carioca no ese ahí es nuestro tercer reproductor criollo miren este de aquí es uno de los que más me gusta a mí por el mismo hecho de que es blanco al 100% y sobre todo es miren este color no perdón es carioquita y ahora amigos vámonos por nuestro cuarto reproductor bueno tengan en mente que el primer reproductor es el moro el chispeado el segundo reproductor es el gallito de acá y el tercer reproductor es el gallo blanco que están viendo acá ahora vámonos por el cuarto reproductor y viene a ser una hermosura de ave amigos yo creo que algunos ya se están imaginando cuál de los pollitos es o cuál de los gallos es y amigos viene a ser nada más y nada menos que este hermoso y precioso vamos ahí está ahí lo voy a poner para que ustedes puedan ver uy ay ay papá qué belleza de plumaje qué belleza de color miren amigos qué bonito y esto vendría a ser nuestro cuarto reproductor amigos miren miren vamos por allá para que ustedes lo puedan ver miren tiene un cuello en color bien bonito bien llamativo y ahí está miren a la belleza entonces amigos de los 30 pollitos que he logrado obtener esta vez los cuatro son los que he visto un avance he visto que se han desarrollado bastante bien tienen un buen porte no están deficientes físicamente y eso es lo que se busca cuando uno quiere reproducir aves no y así que ya saben los cuatro reproductores gallo, gallo, gallo y la del fondo gallo amigos así que amigos nos vamos por un nuevo proyecto y sé que este proyecto nos va a ir bien y recuerden todo con bendición de ellos nos estaríamos viendo más tarde también en el campo con lo que les dije que les iba a explicar chau chau